Y el último que queda es este. Cuando hay una suma de una recta... ¿Qué hago? Por el conjugado. El conjugado es el mismo pero cambiado de signo. Conjugado. El conjugado de A más B es A menos B y el conjugado de A menos B es A más B. ¿Por qué? Porque aprovechando los productos notables esto sería... Raíz de 5 al cuadrado. ¿Sí o no? Vale. Ya lo miramos. Y arriba queda esto. ¿Qué es Andrés? ¿Qué tenía que hacer? No, es un sitio de guiar y uno se me queda atrancado pero ya lo conseguí. A mí seguramente no vendo porque al día siguiente tengo una de las dos escuelas y tengo esta ya más tiempo ahí. Vale. Suerte. Va nuevamente para acá. ¿Se alteraron? ¿Alejandro? Pues el que hay aquí es este, mire. ¿Vale? Aquí pasa este y tenéis que poner conjugado pero es que da la casualidad de que aquí arriba está este también. Da igual. Abajo queda. 1. 1 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado que es 2 y arriba queda... 1 menos raíz de 2 al cuadrado. ¿Ustedes saben los productos notables o no? Aquí en cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos raíz de 1 al cuadrado del segundo. En los ejercicios que te saqué había racionalización. Los últimos. Me parece. Te lo voy a sacar otra vez pero vamos. Sí. A ver, Manu, pasamelo.